Subidas en el IBEX y el resto de Europa, el selectivo español supera resistencias con la mirada en sus bancos. Jefferies ha rebajado su precio objetivo a todos ellos en su último informe. Ojo también con el FIS. El último barómetro deja claro que el PSOE arrasaría en caso de nuevas elecciones. Finalmente, en Wall Street, los futuros vienen con subidas en vísperas del 4 de julio, fecha en la que permanecerá cerrado. Pueden seguir informados en bolsamania.com